Tengo en plan colegas, venga, estamos ya. Pues nada, pues empezamos, pues buenas noches, pues penúltimo programa del programa, penúltimo programa de la temporada, estamos todos muy contentos de estar aquí hoy con vosotros, eufóricos, me atrevería a decir, y vamos a pasárnoslo muy bien, ¿no? Vamos a pasárnoslo bien, vamos a reírnos, vamos a entrevistar a gente famosa. No pinta bien, Álvaro, no pinta bien. ¿Qué cojones estás haciendo, Álvaro? Estoy mirando el móvil. ¡Ah, qué bienvenido! ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? José, ¿qué tal? Pues muy bien. Te vi ayer por la tarde, pues muy contento, la verdad. Eso es verdad. Mañana tenemos pachanga de fútbol, nos falta equipo rival, necesitamos a tres personas que jueguen a fútbol, si la gente nos está viendo en Instagram o en YouTube o donde sea, necesitamos tres personas en Valencia para mañana jugar a fútbol 3. Sobre todo para pagar la mitad de la cancha. ¿Me podría apuntar? Pau, vente mañana a jugar a fútbol 3. Ya me quedé esperando vuestra llamada, pero… Es verdad, pues sí. Vente con dos colegas. Es que la verdad es que a José no le quedas muy bien, pero bueno, si mañana te vienes en un lugar nos lo solucionas. Lo hablamos mañana por la mañana, tío, cuando me despierte. Muy bien. Mosa, novedades. ¿Qué novedades tienes que contar nuestro público? Pues mirad, yo el año pasado hice el trimestre, el segundo trimestre, no cobré nada y cuando tuve que presentar el segundo trimestre dije, bueno, no lo presento porque no he cobrado nada, no tengo que hacer nada. Pero la agencia tributaria me ha dicho que no, que tenía que presentarlo y me ha puesto un multón, ¿vale? Y ahora lleva, cada mes me envía una notificación recordándome que tengo una multa que ya he pagado. O sea, yo ya la pagué, pero cada mes me dicen, oye, ¿te acuerdas de eso que hiciste mal? A ver, porque para ellos lo importante no es el dinero, es que aprendas. Muy bien, Nico, ¿y qué tal tu canal de Twitch de hoy? Bien, bien, mira. No se está escuchando nada. Esto no puede ser, Nico. Tómate un poco en serio. Nada, nada, nada. Nada, Nico, por favor, tómate esto en serio, va. Bueno, me cago en diez, como no se va a oír un móvil que yo he metido esto en directo en mi canal. A tu casa. Bueno, básicamente. Recuerda que el fútbol fricks es esto. Escuchad a Nico, vamos a escuchar a Nico que se está esforzando últimamente, va. Un homenaje a Franco Batiato, que tanto nos ha dado, que tanto nos ha dado y la vamos a apolar, no sé por qué no has entrado aquí ya con la nariz parrante y cantando volvió a obederte a danchar, eh, macho. Es generalísimo, eh, es generalísimo. Nació más o menos cuando murió Franco Batiato, vamos a apolar. Bueno, pero es que tú vives de la música gracias a Franco Batiato. Si no hubiera existido Franco Batiato, tú hoy día estarías plantando arroz en los arrozales ahí, tú. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Bueno, pues nada, todo bien, chicos. Todo bien. ¿Y Kike tiene un erizo? Sí, yo he cazado un erizo. Yo he cazado un erizo. Nada, he cazado un erizo. Muy bien, muy bien. Pero, ¿le has disparado? No, lo he visto, lo he visto. Guantes, lo he cogido con guantes y tal. Y es súper guapo, es la cosa más bonita que hay en el mundo. ¿Y qué has hecho con él? ¿Qué has hecho? Pues no lo puedo decir porque es ilegal. Bueno, mañana el partido de fútbol. Suena un poco haberlo comprado y haberlo soltado por ahí, por el jardín, ¿no? A ver, lo he cogido, lo he traído a mi casa de Valencia un día y mañana lo llevo al monte a soltarlo. Ya os digo yo que el programa de hoy va a salir mal. O sea, no tengo un mal presentimiento. No me está gustando. No me está gustando. ¿Y eso es porque soy yo? Estoy triste. Y no, Pau, tú no aportas mucho, pero tampoco es culpa tuya. La verdad. Vamos a meter alegría. Vamos a meter alegría. Mete alegría. Mete ya al invitado, por favor, que me está entrando un bajón. Sí, sí, sí. Y de todo. Yo espero que el invitado o invitada lo arregle un poco. ¿Y por qué está? ¿Pero lo presento o no lo presentamos? Pues espérate. Yo le he dado paso. Le he abierto la puerta, pero no sé si está mal. ¿Puedo contar una minicosa? Sí. Sí, sí. Mejor luego. Mejor luego, Pau. ¿Luego? Joder, tío. Vale. Estoy ahí. Estás del revés. Que lo tiro. Cristina, gíralo. Gíralo. Siempre igual, eh, Cristina. Cristina, otra vez. Otra vez. Para una vez que lo pongo horizontal. Ah, pero estás en vertical. Vamos a hacer la prueba, Cristina. Vamos a hacer la prueba. Y tú que no, que no hacía falta. De verdad. En vertical, tío. Estaba en horizontal. Estaba bien. No, no. Pero tú. El teléfono estaba en horizontal, pero tú en vertical. ¿Qué tal, Nico? Hola, hola, Cristina. ¿Cómo estás, tío? Que, bien, pero yo estoy en horizontal. Ponte. Yo estaba. Estaba, pero me habéis hecho... Cristina, esto no es de recibo, eh. La verdad es que... Bueno, Cristina, bienvenida. Vamos a intentar enderezar esto. Avancemos, avancemos. Avancemos, Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cristina, ¿estás bien? ¿Qué tal? Muy bien. Encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Vale. Muchas gracias. Vengo de tu pueblo. ¿Ya me contarás? Vale. ¿Qué qué me ha dicho? Cristina no le gusta que le metamos en charcos, ¿vale? Porque ella es muy buena profesional, así que prepara una entrevista fácil para ella que esté a gusto, ¿vale? Mañana se acaba la temporada, mañana se acaba la liga. Sería feo liarla hoy. Bueno. Feo. He hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. He hecho lo que he podido. Ya lo sé. Venga. Voy a hacerte la primera pregunta. Tú nos dijiste... Ataca. De tu boca, delante de todo el mundo, mirándonos a los ojos, soy vuestra amiga y veo vuestros programas siempre en diferido. Bueno, bueno, eso de siempre. Siempre que los veo en diferido. Siempre que los veo. Sí, no mentí. No mentí. Siempre que los veo en directo no era. No mentí. Siempre que los veo es en diferido. Que los vea siempre no es lo mismo. Entonces, ¿qué versión te gusta más de ni puta idea? A ver, vamos a ponerla un poco ahí entre dichos. ¿Qué versión te gusta más de ni puta idea? Pues he visto alguna. La de Raúl. La de Nico, la de Nico. Fantástico. Bien, perfecto. Vamos avanzando. Primera pregunta. ¿La hemos hecho? Está bien, está bien. Segunda pregunta. ¿A quién, de Fútbol Freaks, no invitarías a tu cumpleaños y por qué? No le preguntes eso, Álvaro. Diga, Pau. Por lo que me gusta a mí, mi cumpleaños, eh. Por lo que me gusta a mí, mi cumpleaños. ¿Cuándo es, Cris? ¿Cuándo es? 23 de enero, Nico. 23 de enero. Y llevo dos años sin celebrar mi cumpleaños. El año pasado murió mi abuela el día de mi cumpleaños y este año me lo pillé, me lo pasé de confinamiento porque estaba positiva. Así que, si el año que viene, 23 de enero de 2022, estoy sanísima y mi entorno también, el cumpleaños va a ser estratosférico. Así que vais a estar todos invitados. Todos. Descuéntate, descuéntate dos años. Totalmente, totalmente. Mirad, mirad mi mujer, macho. Ojo a las palomitas. Me trae palomitas, macho. Producción, tío. Es que tú tienes producción y todo, tío. Es que saco con antemato. No, no, pero ha parecido, ha parecido por ahí. La tengo que querer, la tengo que querer. Vale, maravilloso. Y antes de que entre siguiendo invitado, Cristina, mientras se conecta, nos podrías decir de Fútbol Freaks quién te cae mejor y por qué. Mira, mira qué sonrisita, mira qué sonrisita, mira qué sonrisita esperando que digas. ¿Y por qué, Álvaro? Mira, mira, mira qué sonrisita, mira qué sonrisita. Yo soy un tío encantador, yo soy un tío encantador. Y se me ha caído el ratón y todo. Venga, yo voy a decirlo, voy a ser sincera. Yo tengo un problema, es que soy sincericida, ¿vale? Además ya me vais conociendo. Y con los que más trato he tenido y tengo más cercanía y les tengo mucho cariño, son los hermanos tejedor. Tengo que confesarlo, eso es así. Mucho cariño no, que nos quieres mucho, que me gusta mucho más. Escúchame, escúchame, que ya os voy queriendo, ¿eh? Ojo, ojo. Pero Cristina, ahora solo puedes elegir un hermano, no va a ser todo tan fácil. No me li, es que había quedado muy bien. Ya, ya, ya. Pero es que yo, es que luego los tengo que sufrir yo y entre ellos sí que pelea. Otro día, es otro día, otro ratito con las palomitas como las de Nico. Nico está muy a gusto con sus palomitas, ¿eh? Un momento, un momento, tenemos invitado, ¿eh? Como puedo poner el mute del micrófono, me lo como. Ha ocurrido algo, ¿eh? Ha ocurrido algo. Muy bien, tenemos un nuevo invitado. Vamos con las pistas. Adelante, Quique. Pistas para el invitado. Primera pista. De niño llegó a jugar en cuatro equipos a la vez. Otras. Oliver Atón. Ni idea, ¿no? Venga, una bonita. Cuando su submarino se hundió, que en verdad los submarinos se hunden siempre, él se quedó con el periscopio. El chapecoense. Joda. Pau, Pau, para eso. Pau, Pau. Pero sí, para eso. Y hasta aquí la participación de Pau Corachal. No, es que ya, Pau. Primera pista. Fue el primer brasileño que jugó un mundial con la selección española. Mauro Silva. Cataña. Cuarta. Acabó su carrera en el mismo sitio que la mayor leyenda de fútbol brasileño. Mauro Silva. Y con la quinta, si piensas en el mejor Villarreal, tienes que pensar en él. Cristina, ¿quién es? Probemos con Mauro Silva. Redoble, redoble. El gran Marcos Seno. ¡Sangre, mi sangre! ¿Cómo estás, Marcos? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿no? Buenas tardes noches a todos. Lo primero que tengo que confesar es que estoy hoy algo cansado. Pero como sois vosotros, estoy aquí con gusto, con mucha energía. Bueno, energía. ¿Por qué estás cansado, Marcos? ¿Qué has hecho hoy, Marcos? ¿Por qué estoy cansado de no hacer nada? ¿Qué sabes? Eso es lo que me he cansado. Marcos, nos hace mucha ilusión que estés por aquí, de verdad. Nosotros nos hemos metido, ¿sabes que somos periodistas muy serios? Y nos hemos metido en la Wikipedia y nos hemos leído todo lo que pone. Y nos hemos leído, pero desde el principio hasta el final, Marcos, no nos hemos dejado nada. Y, bueno, me he dejado un trocito. Había partes que, bueno, yo qué sé. Había partes que me he leído rápido, ¿no? Como en diagonal, en diagonal. Con la liga brasileña, yo me hago un lío. Entonces, me gustaría que alguien nos explicase de primera mano cómo funciona lo del campeonato paulista, campeonato que da Oroca, Serie A, Serie B, todo eso cómo funciona porque me hago muchísimo lío. Nunca sé si a liga brasileña es una liga, son muchas ligas. ¿No te puedes contar, Marcos? Oye, desde luego que la primera pregunta ya me complica, ¿eh? Porque yo tampoco... No lo sabéis ni vosotros, ¿no? Ya pensamos bien, ¿eh? Ellos habíamos dicho que había que estudiar, Marcos. Ellos juegan ya, lo demás. Tú te subías al autobús y es donde te llevaran, ¿no? Está. Bueno, de todos modos, a ver, creo que funciona, creo, ¿eh? No estoy seguro. Me han dicho. Campeonato paulista, pues, la comunidad paulista, los de... Todo lo que se llama Paulo dicen a jugar. Sí, a jugar. Son tres meses de campeonato. Digamos que es un preparativo para la liga brasileña, ¿no? Cada uno en su zona, como si fuera Comunidad Valenciana, La Vasca. Y tres meses de ahí sale un campeón y ya se queda en la comunidad. Y luego después viene la liga brasileña que empieza sobre el mes de mayo. Ahora empieza. Al final o al principio, debido al año atípico, ¿no? De la pandemia, se complicó la cosa y empieza un pelín más tarde. Pero la liga empieza de abril a diciembre, la liga brasileña. No sé si me he explicado. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que todos lo hemos entendido. Muchas gracias, Marcos. Y ahora está pasando una cosa en Fútbol Freaks últimamente. Y es que Nico Abad, en mitad del programa, nos dejan evidencia, ¿no? Nos hacen preguntas que no sabemos. Intenta dejarnos en ridículo, ¿vale? Entonces, mi pregunta es, cuando alguien falla en un equipo de fútbol, ¿hasta qué punto, por ejemplo, cuando un jugador se mete un gol en propia, cuando alguien falla un penalti? Por ejemplo, me sé, cuando el penalti de Riquelme, ¿no? Controlarse a él. En ese sentido, en el vestuario, después del partido, ¿se habla del tema? ¿Hablan con él los amigos? ¿Es mejor no hablarlo? ¿Cómo se gestiona eso en un vestuario de fútbol a nivel profesional? Hombre, a ningún jugador se le ocurre hablar de un fallo, ¿no? Sobre todo, en su momento, Riquelme, ¿no? Que era todo nuestro baluarte, ¿no? Aunque quisiéramos hablar, vamos, nos mataría. Pero no hablamos del tema, ¿eh? Ya te lo digo yo, cuando falla el penalti, pensamos, quizás debía haber tirado fulano o mengano, pero hablar el tema, no. O igual no debería haber tirado otro. Por ejemplo, el Riquelme en su momento falló el penalti, pero ahí, hasta entonces, tres años con el Villarreal, no había fallado ninguno. No llevaba tres años, pero no había fallado ningún penalti, pero falló justo en el momento donde no debería haber fallado. Pero bueno, eso es el... Qué bueno. Y, por ejemplo, en un vestuario, insisto, como un equipo con Villarreal, etcétera, ¿hay como mejor amigo? O sea, cada uno hace su mejor amigo o la gente va a currar y se va? Porque de vez en cuando, algunas futbolistas nos dicen que es como una empresa, tú vas, haces tu trabajo y te vas. Y otros vestuarios, por ejemplo, hablan de que son amigos de que 20 años después quedan para irse con las bicis, a jugar al dominó, etcétera. ¿De qué depende? Bueno, yo, para que tenga una idea, no tengo ningún amigo, ¿eh? No hice ningún amigo en el fútbol. Pero era por cansancio, era por cansancio. Es el gran titular. Es el gran titular. Ya lo tenéis. A ver, te os digo en serio. Tengo amigo, amigo para mí, el que viene a mi casa, me está llamando toda la semana, que haya amistad, ¿no? Que yo vaya a dormir en su casa, es la mía. Eso para mí es amigo, ¿no? Quizás para vosotros, ¿no? En el fútbol no tengo ninguno así. Tengo un contacto con Giuseppe Rossi, que considero un amigo... Coleguita. Igual se queda en coleguita, ¿no? No llega amigo, se queda en coleguita. Coleguita. Tengo coleguitas, pero amigo ya ha cambiado. O sea, que buena persona. Nadie se esperaba esa respuesta, ¿eh? Tengo una pregunta para Cristina. Yo tengo una pregunta para Cristina. Cristina, ¿qué pasa? ¿Cómo has sido este fin de semana con aficionados después de un año y medio? Yo creo que esto es importante que nos lo cuentes. Nos lo puede contar también Marcos, que estuvo en la cerámica. La verdad es que fue emocionante. Hacía calor. Bueno, hacía un torro. Calor se queda corto para lo que hacía el otro día en Villarreal. Recuerdo que vino Pablo Sanz, el segundo del Sevilla. Claro, me quedé así. Digo, te iba a decir que hace calor, pero claro, viniendo de donde venís, dices, no, no. Allí es muchísimo peor. Pero fue tremendo. Fue tremendo la sensación de que salieran los jugadores al campo y que la gente aplaudiera. O acabar el partido y ir a entrevistar al Papu y que no me escuchara porque era el momento de la ovación del público al Villarreal y tener que acercarme porque no me escuchaba y oía más a la gente que al jugador y él a mí. Y la verdad es que fue impactante, sinceramente, después de tantos meses, 434 días en este caso en la cerámica y fue sorprendente. Fue muy bonito. Fue muy bonito. La verdad, había mucha ilusión, mucha emoción. Es que me acabo de dar cuenta, Quique me está escribiendo porque es el productor y me ha dicho, Álvaro, no sé qué, y me ha dado indicaciones. Y me he dado cuenta de que no tenemos escaleta. O sea, no sé qué secciones hay ni qué tengo que hacer. Entonces, por eso, no sé muy bien cómo funcionar esto. Marcos, otra pregunta rollo futbolística, ¿vale? Porque nos han dicho que eres un tío muy humilde, buena persona, pero me gustaría que fueras muy honesto. ¿Qué Villarreal ganaría si jugasen? ¿El Villarreal de 2003 de la Champions o el Villarreal de ahora? Pues yo creo que ganaríamos otros. ¿Por qué, no? Sí, señor. ¿Por qué quieres saber? Pero a día de hoy, o sea, ahora con 20 años más, con 45 años, les ganaríais ahora a los de ahora. Ahora no. Yo creo que Marcos C no corre más que parejo ahora mismo, ¿eh? No, es igual. Yo les digo que cada uno con su edad equilibrada, bueno, a la misma edad, yo creo que ganaríamos nosotros. A pesar de que la plantilla de hoy en día es más equilibrada por puestos, ¿no? Nosotros quizás teníamos un pequeño desequilibrio, obviamente no voy a decir dónde, pero era otra época y para que vean jugábamos la Champions League y ellos están jugando Europa League. Tienen mucho mérito, está claro, pero yo creo que ganarían nosotros, ni siquiera firmarían un empate. Marcos, igual por eso nos hemos hecho amigos en el fútbol, ¿eh? Igual es eso, ¿vale? Bueno, sí, igual es la mente, sí, yo creo que no. Yo tenía más que una ambición, ¿no? Que yo cuando fuera del campo no tenía este liderazgo de hablar, ni mucho menos, pero en el campo, a ver, yo era una fiera, yo quería ganar sí o sí, siempre, iba por todas y por eso digo el Villarreal de hoy no me ganaría, ya te lo digo yo. ¿Puede ser que te den igual las personas? ¿Puede ser que te den un poco igual la movida? Hombre, eso sí que no. A ver, obviamente una cosa es en el campo y otra afuera, pero en el campo digamos que me daría igual, eso sí, pero fuera... Fuera es encantador, yo que tengo la oportunidad de tratarlo en el campo, pero ahí un poquito en la banda, chapo. Gracias, Chris. Bueno, pues vamos con la primera sección, ya tenemos la escaleta, todo va bien, me ha bajado la ansiedad, vamos con qué, con quién, la mejor sección después de alguna otra. Vamos con qué, con quién, qué, qué. A ver, esta sección es para Cristina, vamos a dejar a Marcos que recupere energía. Que no se nos duerma. Claro, claro, vamos a hacerlo rápido y ya está. A ver, como tú ves el programa siempre, no falta que te lo explique, pero para los que no lo ven, para los que no lo ven, eso es. Tres planes, tres personas, ¿vale? Vale. ¿Qué harías con quién? Vale. Personas. Me das opciones, ¿eh? ¿De él con quién? Sí, personas, el mexicaner y la moza polar. Vale. Román, Miguel Ángel Román, y Marcoseno. Vale. Y los planes son, y los planes son, irme de viaje una semana, a donde os dé la gana, de buen rollo, no cogerle nunca más el teléfono y pedirle 200 pavos prestados. Lo tengo muy claro. Sí, qué fácil. Me iría de viaje con mi querido Miguel Ángel Román. Es un solete, hablaríamos demasiado de fútbol. Lo siento, Sena, pero te quedas sin coger el teléfono de Cristina Vega. Nos iríamos, nos iríamos con Esther y con sus pequeñas. Tengo la suerte de tratarlas cada vez que vienen a Valencia y bueno, chapo, chapo, de 10. Le pediría... Has contestado la fácil, ahora te quedas de verdad. He contestado la fácil. Sí, sí, a ver, lo de no cogerle el teléfono, ¿sabes qué pasa? Que nosotros hablamos más por WhatsApp. Entonces, entonces no le cogería el teléfono a Álvaro. Qué listo. Vaya, pues bien. Y lo de la pasta, a ver, entiendo que es evidente, ¿no? Se lo pediría a Marcos. Por lo que sea, por lo que sea. Por lo que sea, igual, porque se lo tienes que pedir a Álvaro. Que Álvaro se acaba de comprar un piso. La cosa mal. Muy bien. Pero porque a Marcos lo vería enseguida y se lo... Yo deciría lo mismo. Se lo devolvería rápido. Se lo devolvería rápido. No sé si me lo dejaría a Marcos, pero yo intentaría devolvérselo de manera eminente. Ya soy malísima yo pidiendo dinero. Ya me tendría que ver muy mal para pedirle dinero a nadie. Yo soy malísimo devolviendo dinero. Sena. Eso es peor aún. Sena, ahora mismo entrena Unai Emery. Nada que ver con Pellegrini. ¿Por qué a la gente le cae o tan, tan, tan bien Unai Emery o por qué a la gente le cae tan, tan, tan mal Unai Emery? ¿A nadie le cae mal? A ver, de que cae mal eso no lo sabía. Ahora me he enterado. Yo creo que eso no te cae mal a ti, Álvaro. Sabíamos que habla inglés mal, pero de que cae mal no. Hay Emery no cae mal. Y de que cae bien no me caben los resultados, porque mira, la primera temporada con el Villarreal en vez del equipo ya no nacional. Por eso le cae bien, que obviamente la gente está más preocupada con el resultado que con la persona. Eso es así. Y si es muy buena persona y encima obtiene el resultado, vamos, eso es la leche. A mí me cae muy bien, ¿eh? Cae bien porque es buen entrenador, ¿no? Cae bien porque es buen entrenador. De todas formas, Marcos, si tú estuvieras en el campo, ¿entenderías las órdenes que da Emery desde la banda? Esa es una buena pregunta. Pues ni a Emery ni a ninguno. ¿Por qué? Porque yo, para ser sincero, la gente, es que la gente, los que hay, los que saben, evidentemente, los que han jugado y los que siguen jugando cuando están en el campo, es que uno no se entera de lo que está hablando el entrenador. Obviamente, el entrenador tiene que hacer su papel, incluso vender la moto. Pero yo, en particular, yo no escuchaba, no entendía nada. Igual me estaba hablando y yo decía, vale, sí, sí, pero yo sigo a lo mismo. Marcos, ¿tú no has pensado nunca entrenar? Yo creo que sería lo último en mi vida entrenar. Porque no tiene vida y yo cuando jugaba sabía lo que más envidiaba cuando había días festivos, algunos compañeros que no han sido futbolistas, iba a coger su coche, iba a fin de semana, me enseñaba la cervecita y pensaba yo, cuando deje ir su entrenador, no quiero ser, porque al final un entrenador es mucho peor la situación que ser un futbolista. Y a partir de ahí puse en mi cabeza que entrenador, no. Tienes un post-it en la nevera, ¿no? Diciendo. Si algún día se te ocurre, no. Lo tiene claro, lo tiene claro. Muy bien, pues vamos con la sección de nuestro becario, vamos con la sección de Nico Abad. Además, es una sección doble, Nico. Sí, a ver, yo llevo toda la temporada en el programa y empezaba haciendo secciones de puta madre, era el hit del programa, sin ninguna duda, y me empecé a relajar hasta el punto de ni hablar en programas, ¿vale? Y entonces me han dado toques, el típico toque del manager que te dice, oye, tú igual deberías interesarte por el programa. Entonces, hoy vuelvo, como es penúltimo programa para ganarme el puesto para siguiente temporada, vuelvo con sección. La sección es también para Cristina Bea, pero solo va a ganar Cristina Bea si Marco Sena contesta correctamente la última, ¿ok? Ojo. Entonces, lo de Cristina depende de Marco Sena. Marcos. Para ahorrarme las preguntas he hecho un vídeo. Esta tarde me he currado un vídeo en casa. Básicamente, vais a creer estar oyendo a Luis Aragonés y básicamente vais a creer estar viendo a Luis Aragonés. Dice cinco frases, una no es suya. Hay que identificarla. Como se nota que viene de la tele, ¿eh? Ahora cuando queráis ponéis el vídeo. José, ahora José, ¿te acuerdas, José, de la movida? Ah, vale, vale, vale. ¿Qué ganas? Ahí va. ¿Qué pasa? Soy Luis Aragonés. Vamos a ver una cosa. Voy a decir unas cuantas frases, cinco frases. Y solo hay una que no es mía. Vamos a ver por cuál empezamos. Mírenme a los ojitos. Mírenme a los ojitos. Yo no soy del atleti. Yo soy del fútbol. No, 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 no. Máteme usted, pero no me mía. Dígale, de mi parte, ese negro que usted es mejor que él. Tengo un amigo japonés que es sexador de pollo. Y a mí me van a dar un ramo de flores que no me cabe por el culo ni el bigote de una gama. Increíble. Increíble. Maravilla, maravilla. La vuelta a hacer, la vuelta a hacer, Ricardo. A ver, chico, tengo que confesar que he entendido un par de ellas. Las demás me perdí. Bueno, pero no pasa nada porque la que tiene que identificar la que no era de Luis es Cristina Bea. Te voy a repetir las frases para que no me vengas con tonterías de la sonorización y tal. A ver, míreme a los ojitos. Máteme usted, pero no me mienta. Dígale de mi parte a ese negro que usted es mejor que él. Yo no soy del atleti, yo soy del fútbol y a mí me van a dar un ramo de flores que no me cabe por el culo ni el bigote de una gamba. Dime cuál no dijo Luis Aragones. Por momentos podría haber dicho cualquiera, por momentos. Diría que la última, ¿no? La única que no dijo fue yo no soy del atleti, soy del fútbol. Voy a decir eso. Lo he pensado, yo también lo he pensado. El resto lo ha dicho. Claro que dijera que no es del atleti. Una vez que has perdido claramente el concurso, solo te puede rescatar Marcos Senna. Marcos, al rescate, por favor. Debe decir una frase de Luis Aragonés que ninguno de los que estemos aquí sepamos y que se haya pronunciado en el vestuario de la Eurocopa. Sanson. Marcos, sálvame. Uy, 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 y que vosotros no sepas, ¿no? Claro, 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 A ver Marcos, nosotros sabemos muy pocas cosas. Y si hay un secreto de toda la vida es que no lo puedo decir. A ver. Por ejemplo, ¿ya tendrías una? ¿Ya tendrías una? Sí. Sí, pero yo estoy seguro que lo sabéis. A ver, a ver. Tírali, tírali. La van a dar por buena, la van a dar por buena. Wallace. Buenísima. ¿Suena algo? Sí, 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 sí. A mí no, a mí no, a mí no. No, no, no. Esa es mundial, esa es mundial. ¿A quién suena? Sí, 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 sí. Pero tiene que ser una y está, ¿no? Ya suena. Vale, vale. Bueno, pero esa, es que esa no, o sea, estáis hundidos los dos porque Cristina no ha ganado, no, 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 no. Los concursos tienen una cosa que es que, o sea, es la realidad. Si no ganas, no ganas, no hay amaño. Entonces, Cristina no ha ganado y Marcos no ha dicho una frase que no supiéramos porque lo de Wallace y Balak todos lo sabíamos. Entonces, o nos, tienes una represca, o nos dices una cosa del, del, del míster o Cristina está hundida. Cristina, tampoco te va a cambiar mucho la vida, estar hundida. No, no, de hecho yo le iba a decir, digo Marcos no reveles demasiadas cosas Marcos te la voy a poner muy fácil, ¿tú tuviste alguna vez un diálogo con él a solas? sí y ponlo en el rating de frases ¿te dijo alguna muy top o no? una que te haya quedado grabada y la que hemos mencionado que habéis mencionado ya mírame a los ojitos ¿eso te lo dijo a ti también? hombre, sí tenía fijación con los brasileños y los ojitos cuando fui a Villarreal a hablar conmigo por el tema de una futura conversación me preguntó Marcos ¿una supuesta convocatoria vendrías con nosotros? y yo en plan es que él imponía mucho y yo no le conocía en persona y yo le dije sí pero sí en plan intimidado y fue cuando él me dijo mírame a los ojitos los ojitos y yo le miré pero esta frase es la que más se quedó en mi cabeza y luego una que no sabéis que ahora voy yo pues yo creo que igual le contaba a Cris pero es complicado que te acuerdes Cris lo tiras tú así me dijo a mí y es una anecdota que cuento siempre que que me preguntan y luego los explico por qué o lo explico ya claro tengo que explicar porque así ha ganado Cris ya ya está ¿no Cris? ya ha ganado yo todo por la información y por el programa no te preocupes no por ganar hombre yo quiero ganar siempre yo podría dormir perfectamente perdiendo no te preocupes pues mira el primero partido amistoso que antes de irnos a a Alemania que fue aquí en Valencia yo estaba en el banquillo y él era un fan mío a nivel de tirar faltas penaltis porque sabía que yo tiraba ya en el Villarreal bueno aunque estaba Riquel él era un fan mío y jugando un partido amistoso contra el Valencia B algo así una falta frontal y y yo en el banquillo fíjate y sale él Marcos pega pégale tú te lo juro con mis hijos y yo en el banquillo como Marcos pégale tú en el banquillo y él me está diciendo que pegue yo bueno al final creo que Chutovilla él no se enteró que en Chutó pero simplemente salió y Marcos pégale tú y los que estaban a mi lado se descojonaban pero obviamente sí que se enterara él y yo recién llegaba yo tenía este respeto no sabía por dónde si empezó a descojo si empezara a descojonarme de repente él mira al banquillo y me pegase pegaba un puro o algo así yo qué sé entonces eso se me quedó aquí y siempre que me preguntan cuenta algo de Luis algo que te ha pasado también me han pasado más cosas que cuando debuté partido oficial fuera amistoso bueno cuenta cosas Marfín en Valladolid en el campo de la pulmonía yo salí él me dijo salí a calentar salí a calentar lo más normal es que un preparador físico te acompañe te ayude en el calentamiento y luego cuando te llame el entrenador sácate la libreta y cuenta dos cuentos y entra y resulta que fui a calentar y estoy esperando Jesús Paré y no viene y yo uy pero el preparador físico ahora vendrá se pasó tres cuatro cinco minutos no vino empecé a calentar yo solo me llamó enseguida Luis Aragonés me acerqué a él lo más normal se acerca el entrenador y él te diga Marcos ahora tú vas a entrar por aquí pero no subas mucho o te metes un poco más entre los defensores o apoya un poco más la derecha o la izquierda algo tenía que contarme entonces me acerco a él y le digo viste ya estaba cambiando ya había puesto la spin y le digo viste y él me mira así en plan ¿qué de qué? bueno ¿qué hago yo? hombre ¿qué haces tú? lo que haces tú en el Villarreal entra ahí juega y no me toquen los huevos ¿no? sí y no me toquen entonces yo he entrado en este partido íbamos perdiendo jugaba ¿cómo se llama el delantero este del Chelsea? Drogba jugaba este jugaba Yaya Turé no sé quién y va ganando y afortunadamente he entrado empató Reyes el fallecido el final y bueno me acuerdo porque fue un golazo y hemos dado la vuelta al partido hemos ganado 3-2 un debut de puta madre y esas son las dos cosas que se me quedó aquí bien buena qué buena muy buena sección Cristina Cristina está salvada está salvada me ha rescatado me ha rescatado el bueno de Marcos gracias Marcos rescate total te has sacado a hombros a hombros maravilla maravilla relájate Cristina relájate relájate marcos hay una hoy cuando hemos compartido el cartelito hoy vienen Cristina Béa y Marcos Sena un tío me ha comentado hostia el único futbolista que he visto yo bajar del autobús con un libro en la mano me han hecho ese comentario no sé por qué me han hecho ese comentario tú eras tú eras un buen lector en las concentraciones en el autobús ¿estabas leyendo libros habitualmente? pero ¿estás seguro que era yo? yo estoy seguro alguien lo tienes embaucado desde entonces Marcos tenía un FCR con la portada de la metamorfosis de Kafka impreso yo más bien cuando llegaba a la habitación que era Cristina José Alquidor Matías Fernández jugábamos a la play pero leer me cuesta me cuesta pero no creo que era Marcos Sena se ha confundido con otro negrito que jugaba eso creo que ahora toca la sección de Dani pero Dani es la canción solo yo tengo un powerpoint también te va a encantar esta sección esto sí que es la movida estelar del programa bueno pues vamos con la sección de Vamos a Polar como siempre a mis papás les voy a decir que por favor se suscriban al canal todo el mundo que nos esté viendo que nos siga en Twitter y nos siga en Instagram de acuerdo estoy muy enfadado estoy muy enfadado esto no puede seguir así la gente está enfadada por la calle me vienen a mí a mí me dicen ¿por qué? ¿por qué nos ocultan? ¿por qué nos ocultan la información? ¿qué nos ocultan? ¿qué tipos de furgoneta hay? ¿qué tipos de furgoneta hay? la gente no lo sabe la gente lo quiere saber quiere saber esto ¿pero qué es una furgoneta? según la Real Academia Española el término furgoneta originario en el francés furgonet se refiere a un vehículo automóvil espera un segundo que me muevo esto cubierto más pequeño que el camión destinado al transporte de mercancías ¿de acuerdo? entonces ahora sí vamos a pasarlo bien descubriendo todos los tipos de furgoneta que existen en el planeta Tierra vamos allá ¿de acuerdo? primero tenemos la furgoneta hecha coche ¿de acuerdo? esto la gente que no se puede comprar una furgoneta pum se compra un coche a la mierda ya tienen una furgoneta ¿vale? esto por otro lado es la furgoneta 4x4 es una persona que se puede comprar una furgoneta y un 4x4 pum se compran las dos cosas siguiente furgonetas con cajas tú si coges una caja y la pones en la furgoneta ¿qué lleva? cajas pues eres una furgoneta con cajas muy bien siguiente tipo el chasis de furgoneta bueno el chasis de furgoneta en la forma que tiene la furgoneta aquí estamos tontos siguiente furgoneta de la ciudad ¿de dónde viene? de la ciudad pues ¿qué es? una furgoneta de la ciudad ¿de acuerdo? hasta aquí todo el mundo está de acuerdo vale furgoneta con tripulación ahora entramos cuando la mercancía pueden ser personas ¿de acuerdo? entonces esto es una furgoneta que transporta la mercancía de personas ¿de acuerdo? esta es micro furgoneta esta furgoneta está destinada a secuestro de niños únicamente eso es una furgoneta que va muy bien porque cuando secuestran a un niño a la policía dice ¿quién tiene una micro furgoneta? ¡pum! ya está arrestado ¿de acuerdo? y este es el minibus el minibus es el nuevo transporte que va a tener el equipo de fútbol de Valencia porque se tiene entendido que ya van a coger 11 jugadores nada más porque dice solo 11 que ya vamos bien y los van a meter aquí a todos y luego tenemos la furgoneta frigorífica que es una furgoneta la frigoneta pues que funciona muy bien el aire acondicionado aquí es ideal ¿de acuerdo? ya está ya está ya sabemos todos los tipos de furgoneta muchas gracias ha quedado claro maravilla ha quedado claro ahora sí que puedo dormir bien y no después de ganar el concurso o es el que cada vez se esfuerce menos ¿no? ya no intentan ni que participen los invitados ni nada ¿no? ya vienen y se va no, no porque es que se tiene que saber se tiene que saber quiere que le pongan el 5 ya ¿eh? a ver yo antes de pasar a otra sección Álvaro me está escribiendo gente famosa y me dicen dos cosas uno es y me voy a ir ¿no? me voy a una fiesta me han invitado uno es un futbolista que vendrá la semana que viene y que todos conocemos que está jugando ahora en Toronto entonces bueno en Toronto sí y lo que me pregunta es dile a Marco Sena que le preguntan a Marco Sena por su experiencia en el New York Cosmos porque jugaba contra un compañero que es compañero suyo y decía que jugar con Marco Sena era como perseguir sombras que jugaba con el que jugaba con el smoke impuesto que jugaba a un toque y no lo pillaba ni con el lazo Marco es que no jugaron en Estados Unidos eso se notaba mucho la diferencia de nivel ¿cómo lo habéis visto? bueno la la única ya digo la experiencia negativa ¿vale? luego voy a la positiva la negativa que no he aprendido el inglés barra ni lo intentado como no hablabas con los compañeros de equipo como no hablabas con ellos y además el equipo el Cosmo empezado por el entrenador venezolano el segundo colombiano que nos hablaba en castellano y luego había como 10 sudamericanos 2 brasileños 2 españoles en fin de 20 éramos 15 que hablábamos en castellano y además una ciudad como Nueva York nos daba mucha facilidad para salir a comprar a comer y cuando intentaba yo me hablaban en castellano así que llegó un momento que yo uff decías lo tiro la toalla bueno no fue así pero la experiencia deportiva fue fantástica ¿por qué? porque al final he estado dos temporadas y media he conseguido ganar dos campeonatos es cierto que el nivel saliendo de la la liga española no era la misma y en mi caso me facilitó jugar a un toque como había mencionado esta persona secreta no es secreta es José Pedro Sagalán que es un futbolista profesional que está en Toronto no sé por qué se me ha olvidado decir su nombre y además vendrá la semana que viene que viene Cap de Vila también ah mira fenómeno pues José a José gracias por el alado pues era al final habíamos tenido la fortuna de encontrar con el entrenador que le gustaba jugar al toque nosotros teníamos un buen equipo de chavales la mayoría eran chicos de 20 a 25 años y yo ahí con 37 pero he pasado muy bien obviamente llevó un momento en mi carrera que yo ya tenía ganas de de dejar volver a España la calidad de vida que que tenemos aquí el embajador de entrenador de entrenador y y la verdad que fue para cerrar mi carrera con digamos con llave de oro fue haber estado ahí de hecho he jubilado junto con Raúl Raúl en el mismo partido que fue en la final hemos ganado y hemos dejado del fútbol ser los campeones está bastante de putimedis está bastante de putimedis muy bien Sena pues ahora vamos a mi sección favorita estoy casi convencido de que es porque la hago yo que es quién es mejor vale yo te voy a decir futbolistas y tú tienes que decir quién era mejor si ese futbolista o tú y te lo he puesto difícil te he puesto jugadores de mucho nivel así que intentaré ser lo más sincero posible y eso nunca ha pasado en mi vida ser sincero nunca ha pasado vale pues vamos ahí con la sección quién es mejor meter la cortililla se ha acabado la cortililla vamos a la primera quién es mejor Marco Sena o Busquets el mejor Marco Sena no Marco Sena ahora 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 imposible si tengo que decir Marcos o Sergio en este caso y el porqué o solo lo que quieras tienes que decir el nombre de la persona que es mejor en este caso o tú a Busquets Marco Sena wow que puta madre Marco Sena o Xavi Alonso Marco Sena de acuerdo ostras Marco Sena o Roy Keane ojo pero son de posiciones distintas Roy Keane el del Manchester United ah vale vale está poniendo muy difícil sí vale Marco Sena marco sena o parejo marco sena marco sena marco sena o dunga marco sena marco sena o ronald de boer marco sena marco sena marco sena marco sena marco sena que guay que guay una cuestión solo una cuestión solo perdonad quien era tu representante marco sena marco sena hay que contestar por qué ahora sí que con respecto a la de Busquets molaría que dijeras por qué porque has preguntado ¿se puede decir por qué? ¿qué ibas a decir? pues entonces contesto ahora por qué de lo de Sergio Busquets ¿no? sí Sergio Busquets porque al final sacar el balón yo creo que él sacaba tenía más esta controlaba controlaba mucho más el espacio que yo a nivel de estar de espalda y tal pero yo también sabía sacar el balón y tenía la ventaja de tirar faltas chutaba desde lejos marcaba goles y yo creo que eso para el equipo tiene este plus ¿no? de ventaja entonces por eso me quedo con marco sena y un jugador al que te hayas medido marco que haya sido que esto sí que digas que era superior a marco sena estos ya nos han quedado claro que no a ver Char Fernández por ejemplo es un tipo que yo me fijaba muchísimo en él a pesar de no ser un jugador de jugar de pivot pero como como hacían en medio campo no la perdía ninguna de hecho por ejemplo Sergio no la pierde es muy difícil perder cuando la pierde el gol casi siempre pero por eso vuelvo a decir de Xavi ya no la perdí además tiraba asfalta de vez en cuando metía uno que otro gol de falta del área un cuadro más completo entonces yo por eso me quedo con marco sena entre Sergio y marco sena marcos mañana por la tarde tenemos un partido de fútbol 3 y creemos que vamos a perder o sea que igual necesitamos a marco sena estoy lesionado estoy lesionado nosotros también ellos también nosotros también nosotros también nos tenemos que acabar nos quedan dos secciones y nos vamos pero yo no me quiero ir sin preguntarle esto a marco sena cuál es el futbolista más atractivo físicamente ¿vale? más sexy con el que has compartido vestuario madre mía me pone un compromiso también ahora tengo que pensar a ver yo creo más atractivo pero es a nivel de cuerpo o general el cómputo global el cómputo global marco sena no habían pensado pero ahora que lo dices ahora que lo dices sí pues lo único yo te puedo decir el que no era tan atractivo incluso mejor 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 mucho mejor mucho mejor es una respuesta muy fútbol sí había un jugador que bueno se le llamaba de tres piernas ¿no? y ese venía de Colombia entonces él cuando acabábamos el entrenamiento íbamos a ducharnos nadie quería entrar con él en la ducha porque era demasiado agresivo colombiano colombiano del Villarreal ahora no caigo pero bueno nos lo apuntamos para buscarlo nos lo ponemos para buscarlo había dos dos hay uno que con la sombra de la duda va a salir ganando nunca mejor dicho la sombra de la duda hace sombra incluso bien vamos con por cierto antes de ir a la próxima de Nilsson uno que jugó en el Betis que es embajador de la liga él me contaba tiene pollón tiene pollón también de Nilsson es muy cachondo y además él me dijo Marco o sea a mí me contaba que David Beckham es muy guapo y encontré con él en el avión y no es que el tipo era guapo era súper hiper guapo pues ha contestado las dos cosas entonces cuando me preguntás cuando me preguntó de alguien muy guapo es que no me vino lo primero que me vino a la cabeza fue de Nilsson pero vamos a ver tío en serio yo creo que igual pero un poco más bueno yo tengo mi propia percepción en la selección española compartí este vestuario con Luis García que yo creo que es el hombre más atractivo seguramente de España o top 3 Luis García extremo izquierdo muy guapo muy muy guapo Marco se nos está convencido es que no me fijo en estas cosas de verdad vamos con vamos con ni puta idea va bueno vamos con ni puta idea vais a competir Marcos y Cristina vais a tener cinco preguntas cada uno empezará Cristina y aquí no vale que seáis amigos uno va a perder yo he venido a decir ni puta idea o sea no os preocupéis venga comenzamos pues Cristina dime el actual líder de la liga polaca Wysla Cracovia o Leje de Varsovia ni puta idea no se puede decir no puta idea repite repite Wysla Cracovia o Leje de Varsovia Cristina da igual Cristina no es que iba a decir la semana que viene que nos vamos a Polonia verdad Marcos que nos vamos allí a Gansk digo tenía que haber revisado esta polaca pero no venga Leje no tengo ni idea correcto correcto muy bien Cristina muy bien Marcos ¿cuántos espectadores caben en el arena que yo no sé pronunciar G-Tanks o Tanks ¿vale? que creo que el miércoles estaréis ahí 43.615 o 47.558 47.10 43.000 1-0 te va a ganar Marcos había poca diferencia Cristina continuando con el miércoles Polonia y contra Quinjuan el Villarreal ¿cuántas temporadas fue entrenador del Manchester United Alex Ferguson? 25 o 27 ¿a esa quién? a Cristina a Cristina debería recordarlo mira ayer hablaba con Emery de Ferguson precisamente tuvimos entrevista de previa y hablamos de él te voy a decir 27 correcto ¿cómo es Cristina? vea el descarte lo estaba chivando esta Marcos requiere que tengas bastante conocimiento de fútbol ¿vale? ¿ha llovido hoy en Albacete sí o no? Marcos quieren que gane pues sí no en Albacete no llueve casi nunca no madre de Dios ha hecho ponenta ha hecho ponenta ha hecho ponenta Cristina ¿cuántos partidos se juegan en toda una temporada de primera división en España? de liga de liga de liga 38 pero de toda la liga ¿cómo que de toda la liga? todos los partidos que se juegan es facilísimo es facilísimo ah pues 38 por 20 equipos por yo te lo perdí 38 ¿no? son 38 38 por 20 ¿qué vas a multiplicar? cada jornada ¿cuántos partidos se juegan Cristina? 10 claro Cristina como solo les interesa el que lo tramite ella pues ya está a los demás le da igual ha perdido repite repite vale ha ganado Marcos en esta respuesta solo por esto ya ha ganado Marcos vale Marcos ¿qué tres colores aparecen en el escudo del New York Cosmos? verde blanco y azul verde amarillo y azul verde a ver a ver todo se sabe del color de los dólares Marcos verde amarillo blanco te repito te repito las dos opciones son verde blanco y azul o verde amarillo y azul hombre yo que estuve ahí estoy seguro que el verde está el blanco también y el azul también pero entonces dirías verde blanco y azul vale pues claramente sabías el del verde de los dólares pero no es es verde amarillo y azul entonces yo te voy a enseñar la camiseta del pol vale faltaba el amarillo del villano Marcos no pasa nada en New York no nos ven tranquilo no te preocupes vale Cristina ¿cuántos goles marcó Raúl González en el New York Cosmos? 15 goles o 9 goles? Marcos ayúdame uff eso es muy fácil Cristina por favor marcó 15 marcó 9 goles se quedó cortito se quedó cortito yo tiraba por lo alto con Raúl vale Marcos ¿quién ganó el Balón de Oro en 2013? Cristiano Ronaldo o Messi Cristiano correcto Cristina ¿quién es más bajito? Santi Cazorla o el Papu Gómez el Papu correcto pero de lejos no 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 de lejos no no ¿en serio? 1'65 Cazorla 1'64 Papu os tengo que confesar que es el futbolista que a mí más impresión me ha dado entrevistándolo de cerca por el tamaño por ser más pequeño yo soy una tía yo soy una tía grande y de verdad que ya me pasó cuando lo entrevisté contra el Atalanta cuando el Valencia jugó contra el Atalanta allí tengo un compañero Fabio en Gouglia que sus amigos le dicen que se parece al Papu y llevábamos mucha coña con él cómo era el Papu de cerca y ostras de verdad que me llamó la atención por lo pequeñito y ni mucho menos Santi parece de la misma estatura que quizá por el físico pero por un centímetro Marcos 1-1 solo ¿cómo vamos de puntuación? va ganando Cristina de 1 de 1 vamos a ver pues esta yo creo que es bastante probable que la sepas Marcos Cristina Bea es de Torrent ¿vale? y queremos saber si sabrías decirnos cuántas paradas de metro hay desde Plaza España hasta Torrent si hay 8 paradas o 9 paradas Cris es que no es ni yo estoy intentando calcular yo digo 8 muy bien porque 9 es si vas a Torrent o venguda o sea perfecto muy bien no se la cuela esa Marcos Sena no se la cuela esa Marcos Sena entonces ¿hemos empatado? sí ahora sí Cris menos mal que en este programa piensan todo y tenemos el desempate ¿desempate o acabamos así empatados? o empate como queráis empate pues nada pues perfecto besos y abrazos y ya está muchas gracias besos y abrazos y nos vamos con la canción de Dani la canción que nadie olvida porque nadie la escucha vamos a ello muy bien pues bueno hemos hecho bueno he hecho una canción a Cristina Bea y vamos allá venga vamos qué bonito gracias oye escuchala primero oye Cristina Bea ya somos somos amigos por eso te hago esta canción te respeto mucho pero no sé de fútbol ni de qué va tu profesión pasen y vean Cristina Bea no tiene página de Wikipedia y pasen y vean Cristina Bea espero que nuestra amistad supera esta escena marco cena no pases pena mis primeras impresiones nunca son buenas no pasen y vean no pases pena muy bien y hace más canta muy bien eh oye ¿se habéis fijado que rimaban las cosas? ¿se habéis fijado? alguna alguna sí pena me ha llamado la atención sobre todo alguna rimada bueno pues Quique dime si hay para los aportos nos vamos ya venga pues para acabar vamos a lanzaros una pregunta cada uno tenéis que decir la primera respuesta más rápida que se os ocurra y con eso nos vamos venga Pau empiezas tú con Cristina vale Cristina a ver mi sección favorita del programa es cuando se acaba cuando es el momento las pistas del principio estas pistas para para el invitado me gustan mucho a veces hay mucha ilusión aquí que no me han dejado hacerte las tuyas pero las tenía preparadas luego te las mando por Whatsapp gracias Marcos lo que más rabia me da del fútbol moderno del fútbol actual ¿cuál que es? la simulación Cristina si solo pudiera hacer una pregunta a Peter Lim la pregunta sería ¿qué le lleva a seguir en el Valencia? bien Marcos el tío al que hubiera matado en el campo es en el campo en plan no puedo soportar este deportivamente bueno por el carácter o porque era muy bueno porque te ponía nervioso y le hubieras dado un collejón a ver marco sena marco sena arríquelme 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 venga Chris si tuviera que montarme una empresa con marco sena sería de si tuviera que montar pues algo de deporte seguro pero ya no del fútbol está muy deportista Marcos ahora caminando y haciendo servicio en el río si si algo de entrenamiento personal algo de entrenamiento personal diría yo muy ingenioso Cristina muy ingenioso decir deporte con carcosena toda la empresa todo el peso de la empresa se lo has dado a él a ver que te podía decir una óptica también porque Marcos siempre lleva gafas bien estilosas por ejemplo Marcos lo más divertido de jugar con Luis Aragonés era cuando contaba sus chistes que mítico Pau Cris si pudiera hacerle otra pregunta a Lim sería ¿qué tiene que pasar para que salga de Valencia? bien bien preguntado Marcos para ir acabando hacer el amor antes de un partido era maravilloso es que nos han contestado de todo no sé si lo tenéis controlado los futbolistas pero el 50% nos dicen imposible ¿y qué? y el otro 50% ¿qué tal? dime la pregunta que pone que es para J es para Cris sí J es porque es el nombre anterior vale Cris lo que más me sorprendió de Dani cuando lo conocí fue de Dani vamos a volar lo que más me sorprendió de Dani que come una vez al día joder se quedó con el dato hombre acabo de cantar una canción y lo que más te sorprende es que como una vez no pero de cuando te conocí de cuando te conocí déjame déjame que confiese algo Marcos para acabar el programa de hoy el jugador al que le voy a decir que le molaría venir a Fútbol Freaks es Joan Capdevila muy bien Marcos Sena sabe mojarse perfectamente muy bien Marcos Sena Marcos ¿te has pasado bien? fenomenal que por cierto hay una frase de Joan que es un chiste un mal chiste que suele contar él una vez salió diciendo ¿sabes por qué Marcos no come? y me preguntó a mí y yo hombre me dijo ¿por qué Marcos Sena? la semana que viene promete entonces seguro que sí es un crack ya vea muy bien Cris te lo has pasado bien me lo he pasado bien siempre con vosotros muy bien pues nada pues Kike ¿quién viene la semana que viene? cuéntanos pues a ver vendrá un periodista por elegir voy a ver si además se viene Jordi Cristina que siempre está invitada pero es la que viene trabaja gracias tiene final de UEFA competimos contra la final de la UEFA seguro que nos ve muchísima gente no es el miércoles es el miércoles es el miércoles vendrá y luego vendrán como invitados José Pedro Sagadán y Joan Caldevila podemos adelantarlo el miércoles fantástico fantástico así que yo adelantaría el programa el miércoles y así al menos tenemos excusa muy bien pues nada pues gracias Marcos gracias Cris nos vemos la semana gracias a vos un placer chicos gracias Marcos besos Marcos adiós 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 gracias Marcos gracias Cris ya nos salimos en directo y se acabó Nico Nico estoy enamorado de ti tu sección es gracias